...de trabajo con sus 36 integrantes. La iniciativa original de la Agrupación Cultural de Santo Domingo cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad Parque y de la empresa Portuaria de San Antonio. Detalles en el contacto con Álvaro Espinosa. Nos encontramos acá en la comuna de Santo Domingo, lugar en donde trabaja la Agrupación Cultural de este balneario y en donde se desarrollan diferentes actividades. Dentro de ellas hay exposiciones, hay algunas temáticas que también se están desarrollando durante los días sábados, pero un tema muy importante es la conmemoración del primer aniversario de la conformación de la Orquesta Rural de la Comuna de Santo Domingo, que es apadrinada justamente por la Agrupación Cultural. Estamos con Sebastián Pontigo, que es el director de esta orquesta y que ha trabajado durante los últimos dos semestres ya con estos niños. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta actuación, esta presentación de los niños. Bueno, esta presentación básicamente viene, como bien decías, a conmemorar el primer aniversario de nuestra orquesta. Para nosotros es un hito muy importante, dado que esta orquesta es considerada por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile como la primera orquesta rural del país, lo que tiene una importancia y una relevancia para nosotros y para la comuna muy grande. A diferencia de otros proyectos orquestales, acá los profesores son los que se trasladan a la zona rural, a las localidades del convento y bucalemu, y in situ, digamos, se le hacen las clases a los niños. No al revés, como sucede en otros proyectos rurales, orquestales, donde se trasladan a los niños de las zonas rurales a zona urbana. ¿Cómo ha sido la experiencia, Sebastián? Ha sido una experiencia interesante, difícil, tiene sus complejidades, pero hemos sido capaces, obviamente, de poder superarlas con un trabajo ardo, sobre todo de los profesores. Estos profesores vienen de Santiago en su totalidad, son tres profesores, Sebastián Ramírez, quien es el director de la orquesta, y profesor de viola, Mariana Vergara, profesora de violín, y Hernán Castro, que es profesor de contrabajo y chelo. Con ello hemos realizado un trabajo, primero, que va por el lado de la teoría musical, donde a todos nuestros alumnos se les enseña a decodificar lo que está escrito en una partitura, para que puedan ellos aprender a leer esta partitura, a poder estudiar en sus casas. Y, por otro lado, también las clases de instrumento, probablemente tal, que son los instrumentos que mencionaba anteriormente, donde se trabajan clases de manera grupal y por nivel, digamos, entre alumnos nuevos, que son los que han ido ingresando este año, y alumnos antiguos, que son los que ya están con nosotros desde agosto del año pasado. Bueno, me imagino que para Blasio Rojas, que es el vicepresidente de la Agrupación Cultural de Santo Donín, pues es un momento de gran satisfacción este primer aniversario, y, si no me equivoco, esta segunda presentación de los niños. Así es, pues estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido. Yo quiero destacar que aquí estamos hablando más que de una orquesta, de una academia de música. Una orquesta normalmente se conforma con músicos ya formados, uno selecciona músicos, pero en esta ocasión nosotros hemos partido de cero, hemos partido con niños del campo, que estaban interesados en aprender un instrumento, en aprender música, y a partir de ahí se les enseña y ellos a posterioridad van a formar esta orquesta. Como decía Sebastián, este es el primer esfuerzo a nivel país que se hace de llevar esta actividad al campo, sin sacar a los niños de su hábitat, y la respuesta ha sido fantástica. De un universo de un poco más de 200 niños, que son los que están en las escuelas del convento y de Bucalemus, se interesaron 60 o 70 de estos niños en participar, y de ellos nosotros seleccionamos 36, que son los que tenemos en este momento en el proceso. Así que la respuesta ha sido excelente, los niños están muy contentos con lo que hacen, cuidan sus instrumentos, que se les entregan en comodato, son ellos los dueños del instrumento, lo cuidan, lo quieren, y además aprenden una cosa tan importante como es la música a tan temprana edad. Bueno, y este aniversario se va a conmemorar con una presentación, decíamos, de estos niños, con los apoderados, con representantes de las autoridades locales y también representantes de la Grupo Social. Exactamente, mañana, el viernes, a las 12 del día, en la escuela del convento, tenemos previsto hacer esta presentación. Ya tuvimos una el año pasado, cuando terminó el primer semestre, y es realmente conmovedor ver a estos chicos que hace pocos meses no tenían idea de ejecutar un instrumento clásico como es un instrumento de cuerdas, de que sean capaces de mostrar lo que han aprendido en tan poco tiempo. Es realmente increíble, hay que verlo. Así que, aparte de la comunidad del convento de Bucalemo y los padres, invitamos a todos quienes quieran participar de esta experiencia tan gratificante para nosotros destacar que este es un proyecto que la agrupación cultural de Santo Domingo está financiando. Estamos trayendo profesores de primer nivel de Santiago que se desplazan, por supuesto, con mucho cariño, con mucha vocación, hasta las localidades del convento de Bucalemo. Y nosotros estamos llevando adelante con nuestros recursos, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo del puerto de San Antonio, que nos ha apoyado financieramente para llevar esta obra adelante. Horacio Rojas, el vicepresidente de la agrupación cultural de Santo Domingo, entonces, dándonos a conocer la actividad que se va a desarrollar este día viernes, en la escuela, en donde estos 36 niños van a hacer una nueva presentación, la segunda, en su segunda temporada o segundo semestre de actividades. Y, por cierto, la invitación está cursada ya para que ustedes puedan masivamente acompañarlos y observar justamente cuáles son los avances de estos chicos en esta materia musical. Por cierto, que estaremos ampliando nuestras próximas ediciones. De momento, regresamos a los estudios.